Mi casa paga, mi carro pago, mis joyas pagas, yo nunca me apago Mis tacos, mis ropa, toditos pagos, escupo candela como si fuera un draco Eso si pues quieren comprarme con un trago, compararse, se pasaron de trago Al hijo de puta que sea me lo trago, las puyas que tiren todas me las cago Maquillaje de diva, tengo un polvo nuevo que se llama Santiago Cada que subo un video, de tanto replay te produce un lumbago Donde están que no los veo, actualicen sus letras que parecen gago Coja un clase de punchline, dale sobrino que yo te las pago Te juro por mi colección de Versace, que va de no que guante que yo corra me agache Tú no me alcanza ni aunque me emborrache, me hice famosa sin darlo y sin perder el caché Para raper mi corazón negro a Zabache, ahora mismo grabo una canción con Tina No me comparen que vengo a la escuela, ya tengo cáncer, pero apache por mi santo sache Siempre que me aburro me retiro y todas las pistas dejo el bache Alérgica a las zorras, a los envidiosos, a los hijos de puta Tanto flow que no me ayudo, tanta letra y no me callo Meto el gol y no uso guayo, ese flow viejo se los guayo